Yo tengo todas las vacunas, estoy vacunado, de chiquita me han vacunado Mira, yo he ido a país tropical, tengo mi tarjeta amarilla y todo Cuando vacunas me mi tarjeta amarilla para hacerlo, por trópicos tengo mis 80 vacunas De perro también tengo 40 vacunas en el tema O sea, estás recontra vacunado Imagínate que naciste tu sarampión y tu guaritela, nada más, imagínate que yo estoy más inmune que tú No quiere el agua, invita a pedirle el agua, no quieres quitar el agua No anda, no anda, no está la solidaridad Es paisana, es paisana, es puno, es puno Es un chúcar al mango, sola contra el mundo, así no vas a poder Un obstáculo en el camino Ironman, pues, 100.000 kilómetros 6.000 kilómetros de atleta Un churro Un churro No, pero ponen esa gorra Un guapo Ponle la gorra, ponle la gorra Ponle la gorra, ponle la gorra No sé, es de Lucho, ponle la gorra ¿Quién es? Abre, lo puede 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 Ahí está, puede La gorra, la gorra La gorra, la gorra Chapo Guzmán Con esto va esta por dinero Ponle la gorra, pe ¿Dónde está el caballo? El caballo tiene que ser El caballo tiene que ser El caballo tiene que ser La gorra va adelante Mira, mira Mira la posición de la cabeza Le llaman los dos cachos Abre No, es que el caballo va adelante Yo me puse adelante el caballo No, te estoy poniendo atrás Ahora sí Ahí está A ver cómo me veo Ay, no sé si me olé a esto Pero podes que se lo ponga a René, pe René, que se ponga René, ponte el gorro, pe René es el caballo Jenny lo va a montar ahorita Pasivos ambientales Fíjense ahora Cómo se maneja ¿No? Ya es más de nuestro vocabulario Y los pasivos ambientales Señores Tienen un impacto Valga la redundancia Que no se imaginan Es como si Ustedes llevan Un conejo A un corral O a un jardín De ustedes Y el conejo Le comienza a hacer hueco Por todos lados Y al final Se les cae la casa Se les cae la casa Señores El Perú Es un No, este Se preocupan Por la población Creo que han sido movidos todos De todo esto ¿Dónde están los derechos humanos? Para nosotros Gente, cantidades de De divisas No Es más ¿Cuál sería el punto de equilibrio? No, pero 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 Ahora El tema Es que cuando viene El otro Sargento Es un tipo Arrogante El tipo El tipo El tipo Tiene una carga mental Es un poco Ya Que le gusta el peligro Entonces Pregalo, pregalo Ahí está Ahí está No lo gastas Toshiba Toshiba es mal Cabo Abrele, cierra Abrele, cierrale Abrele, cierrale Abrele, cierrale Es una ratonera Es una ratonera creo Es una trampa para ratones le va a meter corriente oye mas barato sale esa trampa que pones que es oye René, pero prueba López, levanta y cierve la tu... eso, porque suena oye, le pico un padre oye, ¿quién tiene un aperche para simular una bomba? oye, el tío está haciendo de leña el tío está haciendo de leña te toca a ti, no? oye, ahí está ahí está es el verdadero chapo es un material este oye, da mi material porque no sé que video vas a hacerte Mario Bros. en Italia ¿Dónde es Mario Bros. en Italia? ¿Sabe la historia del Guayruro? ayer la guía, la guía bonita lo malo es que con la luz sale mucho antes los los indas no daban valor a los su valor de ellos su intercambio de monedas el TREC el TREC el TREC el TREC Entonces tenías papas y entonces teníamos, no sé, intercambiábamos. Ya, ¿y cómo cambia el guay duro? Es eléctrico, es tuyo, es eléctrico. Pues no le estás poniendo nada. No, va a ser si le hago. Lo estamos poniendo. Ah, pero no tienes una vista, ¿no? Claro. Ese es directo. Pero nada, mira, es directo, ¿no? ¿No la has presionado? Esa, ahí recién me has presionado. Yo presiono acá. No, la presionas igual. No, no, mira, ahí está, ¿no? Yo la presionado y se apaga. Ya salto ahí. Ya, pero si hacemos un inverso. No, es que ahorita están inventando. Dicen que se lo hace más complejo es peor, tal vez. Dicen que se lo hace más componente. Si bien es cierto, tiene más nota, pero... Yo, lo único que yo te digo. ¿Tú haces tu parte policial o no? ¿Cómo? O sea, o sea, tu parte. O sea, cuando tú ves y querías. ¿Y qué sucedió? ¿No es cierto? ¿Por qué sucedió? Ya, pero ahí dice ahí, antecedentes, introducción a los agentes. O sea, se lo ven como... No, 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 no. No, no. Comando, no. Es como si fuese una locura de importancia. Nada más. ¿Por qué? ¿Para qué? Él dice que lo veas como el agente. Yo te digo. O sea, él quiere que lo veas de la perspectiva de la... Nada más. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué crees que sucedió? ¡Nada más, comando! ¡No te hagas bolas! ¡Con la hueva ese! Que tú vas a estar diciendo... ¡Oye, acá ya nada! ¡Oh! Solamente... ¿Cuáles son los hechos? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué crees que sucedió? ¡Nada más! Eso es todo. Por eso son 50 líneas. Porque si tú vas a hacer tu introducción... 50 líneas... Y algo... Y bueno, hasta dos hojas y no más. Oye, pero lo puedo hacer a mano. Lo puedo hacer a mano. Yo te ilumino porque en el buen sentido... Es como si estuvieses haciendo un parte policial. Igual como tú ves cuando te dicen... Oye, cuando tú ves los casos... ¿No es cierto? De los oficiales, los oficiales... Oye, ¿qué? ¿Ha cometido un acto? Un ilícito, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que lo obligó a hacerlo? Es así. Las preguntas que se hacen. Nada más, Rodito. Eso es lo que yo voy a hacer. Ya. Oye, compadre. ¿Pero solamente es el peaje de... Lo que es de... Pueblo Libre? No. Puente Piedra? ¿O cualquiera? Puente... Puente Piedra, hermano. Puente Piedra. El último peaje que fue Puente Piedra. Ya, ya, ya. Oye... ¿Y qué tal? Yo te he visto en el cima con chela. ¿No te llamó la atención? Ya, ahorita, ya... Ahorita ya... Ahorita ya lo... Justo ahorita acabo de llegar a mi casa con mi... ¿Cómo se llama? Mi... ¿Cómo se llama? Mi... Mi latita. Hoy día el celebrando el Día del Padre. Así me han mandado un chorizo. Y una... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama chorizo en la mañana con una... Con una lata de cerveza? Pero en la chamba. Y han dado a sueto, pe. Oye, yo no sabía, oye. Yo no sabía que... Oye, René. Pero está prohibido para los servidores administrativos hacer esa vaina, pe. Pero... Pero para que veas, pe. Para que veas, pe. Para que veas, por eso ya... Ahorita he puesto mis otras fotos. Ya, ya. Una foto. Solamente una... Una... Una para... Para que hablaran. Tú sabes, la clásica. Para que hablaran. Oye, 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 ma. Mañana tenemos exposición de roca. ¿Y tu maqueta ya la hiciste? ¿Ya hiciste tu maqueta? Cholo, ¿tu maqueta ya la hiciste? Ya. Ah, hice mi maqueta también. ¿Ah? Claro. ¿Qué has hecho? Sí, ya la hiciste maqueta. ¿Una muñeca clave o qué has hecho? De luz. ¿Luz? De luz. Oye, ¿pero solamente es la maqueta o hay que presentar también este...? Claro, deja la luz y suena. Cholo, ¿pero solamente es maqueta o hay que hacer street? No, pues, no. No, yo lo he puesto dentro de una caja. Entonces, una caja como un cofre. ¿Eh? Y yo le voy a poner mi gente que está sobresaliendo. ¿Seguro lo has puesto en una caja de preservativo, por si acaso? Qué buena. Buena, Rodo. En una caja de preservativo lo habrá puesto ahí, seguro, la sorpresa. O en la caja de ricocan de skipper, seguro. Qué arrodito. Oye, oye, ¿y el perro qué fue? ¿Qué fue el perro? Qué arrodito. Oye, mañana. 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 Mañana, ¿cómo se llama? Tenemos todo en día roca de la mañana, ¿no? Claro, el trabajo de investigación también lo va a tomar, creo, ¿no? Sí, Cholo. Prepárate, pues. Malto de misericordia. Sí, sí. No, sí, ya. Yo no me toca hacerlo. Mira, compadrito. Mira, compadrito. Cualquier cosa, si tienes problemas con roca, avísame y avísale a Skipper para que hable por ti. Ya, compadlo. Ya, René. Y hablamos, hermano. Un abrazo. Chau, chao chau. Chau chau. Chau chau. Bipipí. Bipipí. Bipipipí. Bipipi. Bipipipipí. Bipipipí. ¿Gentes, cantidades de divisas? ¿Cuál sería el punto de equilibrio? ¿Para qué? ¿Para qué? Para podernos identificar. Es más, tiene un orden real, ¿no? Para poder yo saber cuál debo hacer primero y cuál debe ser el último. Entonces, ese es mi aporte, ¿no? Eliminar, sustituir, controlar la ingeniería, controlar el servicio de equipos de protección personal. Es mi aporte, ¿no? Ya, muy bien. ¡Gracias! Definitivamente lo hiciste, ¿no? ¡Aguirre! 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 ¡A la Niva! ¡A la Niva! ¡A la Niva! ¡A la Niva! ¡Definitivamente! ¡Barrantes! ¡Barrantes! ¡Arte! ¡Celo! ¡Masco! ¡Barrantes! ¡Pensiso! ¡Más clara que el agua! ¡Más clara que el agua! ¡El siguiente equipo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lucho, Lucho! ¡Lucho! ¡Ya leí el libro! Daría para la gente clase Al tema cuando viene, te hablo de mi culpa, ¿no? Acuérdense, ¿quién es el responsable de mi empresa? ¡Ey! 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 Otra cosa es que el gerente pueda agresinar a mi trabajo para que pueda hacer detenimiento, pero el último responsable es el gerente. Ahora, el compañero que todavía existió una de las charlas yo asistí a una de esas charlas donde mismo hay cosas que no aparte son con un sistema de trabajo hay cosas que no han compagido que muchas veces no han ganado por eso te dicen que el empleador delega la presión a un sistema de gestión y ellos son los encargados por eso no tienen el sistema de gestión que estén encargados ¡Ya, muy bien! ¡Siente equipo!